Hola a todos, hoy vamos a ir a recoger un paquete que me llegó hoy. Ya me llegó el paquete y parece que son unas zapatillas. Son unas Kobe, como veo. Unas zapatillas que quería mucho tiempo ya. Antes de ver qué zapatillas de Kobe me han llegado, intenta adivinarlo. Pon tu opinión en los comentarios. Bueno, pues aquí está. Gracias a esta compañía que me regaló estos zapatillas. Así están. Y te viene con un cordón rojo para que lo hayas cambiado. Ahora le voy a cambiar a una zapatilla el cordón. Como le hice a Arboledol. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.